Bueno, muy interesante y ojalá que todas estas metas lleguen a buen puerto porque sin duda hablar de turismo es fomentar el desarrollo también del país. Pero estamos en una época muy particular, licenciada Moya, estamos en vacación de invierno, estamos en este periodo, en este receso y muchos papás, mamás deben preguntar dónde ir, dónde poder visitar a través de Voltur y conocer más de nuestra patria. En realidad lo que hemos tratado es de elaborar ofertas turísticas enfocadas a las familias para que puedan visitar, por ejemplo, la ruta del vino en Tarija, para que puedan ir a Cochabamba, al Chapare, para que puedan visitar Santa Cruz, por ejemplo, el Hotel Uembé, que es un hotel donde uno realmente siente la naturaleza de lo que es el trópico. Queremos invitarlos también a que vayan a Sucre, a Potosí. Hemos desarrollado todas las ofertas posibles en destinos tradicionales. En destinos no tradicionales estamos trabajando, por ejemplo, para llevar a las familias a los yungas, queremos que también los jóvenes puedan disfrutar de las actividades de adrenalina pura, hacer, por ejemplo, el descenso en el rafting por el río Coroico. Todas las ofertas que las hemos desarrollado el año pasado las estamos volviendo a incentivar este 2018 para que realmente pongamos más énfasis en que el boliviano conozca primero Bolivia. Siempre tratamos de darles las ofertas enfocándonos a la economía del boliviano. Nosotros tratamos de que no darles hoteles caros, darles hoteles cómodos, que sean realmente hoteles donde ellos puedan descansar, pero que no puedan, que no sean caros. Pero sí tener la experiencia de visitar lugares, de tener actividades y de tener una experiencia diferente, pero además de saborear la comida típica del lugar o de tener una experiencia única con las comunidades. Gracias.